¡Suscríbete al canal! Los rehenes y uno en movimiento, el secuestrador A las 8.00 de la mañana de hoy El terrorista internacional conocido como Connelly Ha asumido la autoría del secuestro Connelly es un criminal muy peligroso Así que extremen las precauciones El primer equipo estará dirigido por la capitana Betsy Y yo seré su segundo al mando El segundo equipo estará dirigido por Enzo y por Gus ¿Entendido? ¡Suscríbete al canal! La única norma es que no hay normas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dos, hijo de perra, voy a arrancarte a los huevos Caso cuando fui yo quien mató con mis propias manos a su compañero Soy yo quien maneja las Bailar, marionetas, bailar No, 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 no Bravo, bravo, capitana No se muevas Tanto sufrimiento Tantas pérdidas Y usted quiere seguir luchando y acabar con todo lo que se le ponga por delante Definitivamente, mi querida capitana Es usted lo que necesito en mi organización ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!